Impresionante Max Verstappen se ha llevado la pole del gran premio de Emilia Romagna, el piloto holandés se recupera y se lleva todo al final de la clasificación. Oscar Piastri se acercó pero no pudo con el campeón del mundo, Norris termina tercero, Ferrari no pudo y terminan cuarto y quinto. Una emocionante clasificación, Max ha igualado el récord de Senna en su homenaje, mientras que su compañero Checo Pérez no lo pudo lograr, aún así se espera que remonte.